Música Para mí, sois lo que estaba buscando. Cuando caminaban por la desobediencia, cuando yo tenía un sonido de vez. Yo parlo de emocionar, y de transmitir, y de cantar. Recuérdame amándote. ¿Pero cómo que no? ¡Qué no! ¡Qué despedida! Lo primero que le tienen que enseñar es hacer un castigo. Cada cuando hablamos, y mientras hablamos, nos inundamos. Es que son potentes, auténticas. Con la fuerza de mi corazón, ¡sí! Es un sí. A mi es un sí. Super sí. Es un sí. ¡Qué despedida! ¡Qué despedida! ¡Qué despedida! ¡Qué despedida! ¡Qué despedida! ¡Qué despedida! ¡Qué despedida!